Oh, Dorothy, con tu bondad y tu sabiduría, ayudaste a tus amigos a encontrar lo que siempre habían llevado dentro. Igual te sucede a ti. La casa, el hogar, es algo que todos hemos de encontrar. No es tan solo el lugar donde comes y duermes. El hogar se encuentra cuando conoces tu mente, cuando conoces tu corazón y conoces tu valor. Si nos conocemos, siempre estamos en casa, estemos donde estemos.